Estremeció a la Casa Blanca. Desde el mismo corazón de Nueva York, le enfilaron los cañones a la administración Biden. Sus sanciones contra Rusia hundieron a la icónica compañía aeroespacial estadounidense Boeing. La obstinación del presidente estadounidense Joe Biden contra Rusia voló en pedazos a Boeing. El clamor de la situación resuena en los titulares de Wall Street Journal. Anunciando un desastre de proporciones catastróficas para Boeing. La noticia corrió como pólvora a través de las redes sociales disparando las alarmas contra la Casa Blanca. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Las sanciones contra Rusia han desencadenado una crisis en Boeing, según los titulares de Wall Street Journal. La emblemática Corporación Aeroespacial Estadounidense se enfrenta a desafíos en su línea de producción. Todo a causa de las medidas antirrusas adoptadas por la Casa Blanca. La tensión geopolítica está cobrando un alto precio en el sector aeronáutico. La producción de nuevos aviones de Boeing se ha visto seriamente afectada por las sanciones contra Rusia, según revela el artículo del Wall Street Journal. El cese de suministros clave desde Rusia ha dejado a Boeing luchando por mantener el ritmo, especialmente en la fabricación del Boeing 787 Dreamliner. Lo que comenzó como una medida de precaución, ahora se ha convertido en un desafío logístico que amenaza con alterar el curso de la industria aeroespacial. Las sombras de la tragedia se ciernen sobre Boeing, mientras las sanciones contra Rusia desatan el caos en su producción. Los titulares de Wall Street Journal advierten sobre el oscuro panorama que enfrenta la icónica compañía aeroespacial estadounidense. Sin embargo, el propio Biden presenció el contrato de Boeing y Aeroflot de vicepresidente. Un golpe devastador para la industria aeronáutica que amenaza con dejar a Boeing al borde del abismo. Los cimientos de la compañía se sacuden con furia, mientras las sanciones antirrusas de la Casa Blanca prohíbe la entrada de titanio y piezas que desencadenan una tormenta perfecta en su línea de producción. El Boeing 787 Dreamliner, orgullo de la empresa, ya se en peligro ante la escasez de piezas esenciales. Boeing, una vez gigante en la industria aeroespacial, se tambalea al borde del abismo. RTX, una empresa especializada en la fabricación de equipos de control de temperatura para el Boeing 787 Dreamliner, disminuyó su actividad en Rusia. En aquel entonces, la cantidad de suministros era adecuada para cubrir la demanda existente. Sin embargo, ahora que Boeing ha decidido incrementar su producción, ha descubierto que las capacidades de piezas del consorcio estadounidense y Gran Bretaña no son suficientes para satisfacer la demanda. El CEO de la empresa, David Calhoun, enfatizó que la falta de intercambiadores de calor no es el único problema que enfrenta el Boeing 787. También hay una escasez de asientos para pasajeros proporcionados por terceros proveedores. Esto ha llevado a la empresa estadounidense a advertir a los inversores que la producción del Dreamliner se reducirá temporalmente a mediados del año, aunque se espera que se recupere a cinco aviones por mes para finales de 2024. La situación crítica en Boeing ha generado preocupación entre los inversores y la comunidad aeronáutica en general. La empresa, conocida por su amplia gama de aviones civiles y militares, se enfrenta a desafíos sin precedentes debido a la escasez de componentes clave. Además de la producción de aviones, Boeing también desempeña un papel crucial en el desarrollo de programas espaciales, lo que aumenta la importancia de resolver rápidamente estos problemas. La noticia de la disminución en la producción del Dreamliner ha enviado ondas de choque a través del mercado aeroespacial. Los inversores están ansiosos por ver cómo se desarrolla la situación y si Boeing podrá superar estos obstáculos para volver a su ritmo de producción normal. La incertidumbre sobre el futuro de la compañía ha provocado una reacción en cadena en toda la industria, con repercusiones que podrían sentirse durante años. El aumento de las interrogantes en torno a Boeing es palpable a medida que se acumula una serie de problemas en la compañía. Cabe recordar que en marzo pasado, un inesperado aterrizaje de emergencia de un Boeing 777 de American Airlines en Estados Unidos fue el último de los incidentes que desencadenó una serie de cuestionamientos sobre la seguridad de los aviones del fabricante estadounidense. El vuelo 345 de American Airlines, procedente de Dallas, tocó tierra sin incidentes en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles tras reportarse un problema mecánico no especificado, aunque algunos canales revelaron que un neumático del tren de acarrizaje explotó, lo que ha llevado a la comunidad a preguntarse qué está ocurriendo con Boeing. La compañía, sumida en una racha de problemas durante este 2024, ha visto desplomarse su valor en la bolsa, con una pérdida de 27,33% desde el inicio del año, generando un clima de incertidumbre entre los inversores. Este año ha sido particularmente adverso para Boeing, con una sucesión de incidentes que han hecho tambalear la confianza en la marca. Desde el desprendimiento de una rueda de un Boeing 777-200 durante el despegue en San Francisco, hasta el dramático suicidio de John Barnett, un gerente de calidad de la empresa en Carolina del Sur. La cadena de eventos ha generado un clima de desconfianza en torno a la compañía. Además, el accidente de un Boeing 787-9 Dreamliner de LATAM Airlines en Australia, seguido por una fuga hidráulica en un Boeing 777-300 de United Airlines, ha aumentado la preocupación sobre la seguridad de los aviones de la marca. El incidente del panel desprendido en un Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines, que provocó una serie de investigaciones sobre las prácticas de calidad de Boeing, y su proveedor Spirit Air Systems, ha añadido más leña al fuego. Revelaciones de problemas de control de calidad, como el uso de tarjetas de hotel para verificar los sellos de las puertas de los aviones y la aplicación de jabón líquido en lugar de lubricante, han sacudido aún más la confianza en la compañía. El punto álgido de la crisis de Boeing se remonta a los accidentes mortales de los 737 MAX 8 en 2018 y 2019, que provocaron la muerte de 346 personas y desencadenaron una prohibición global de vuelo de la familia de aviones 737. También se informó sobre el accidente de un bombardero estratégico Rodwell B-1 Lancer en Estados Unidos, según reportes del medio televisivo ABC. El incidente tuvo lugar la noche anterior en el estado de Dakota del Sur, mientras el avión se aproximaba para el aterrizaje. Durante esta maniobra, cuatro miembros de la tripulación fueron expulsados de la aeronave. Autoridades de la base de la Fuerza Aérea Ellsworth indicaron que el avión se estrelló alrededor de las 5.50 pm hora local, durante un vuelo de entrenamiento que terminó trágicamente en accidente. El panorama desolador no ha sido solo para una compañía que alguna vez dominó los cielos del mundo, Rusia se ha convertido en el país más sancionado del mundo, con más de 16.500 medidas coercitivas desde el conflicto militar en Ucrania. Los propios países occidentales están siendo arrastrados por ola de sanciones. Sin embargo, esto no le hizo ni cosquillas a la resiliente maquinaria rusa, que da señales de crecimiento económico. ¿Cuál será la próxima? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Voz de la Patria Grande.